Presentamos Nuestra 2 con Cabelia Llanta Nuestra 2, solo Dios podría salvar Ay, qué ateosa A Camelia, la Tejana ¿Cómo están amigas y amigos? Saludos queridos para Karen, donde gran periodista de Acontecer Agropecuario Todos los días en la mañana aquí en Radio Monumental A las 5 de la mañana aquí en Radio Monumental Acontecer Agropecuario Karen, donde una de las periodistas que más le pone importancia a todo lo que es el agro en este país Así que, mi felicitación y mi reconocimiento para esta gran periodista Pues fíjate vos, que yo quiero hablar con el señor Tino Urcullo Porque fíjate vos que el asunto del triunfo de liberación nacional en las municipales Ha hecho aquí una serie de controversias respecto a que unos dicen que ha sido un gran triunfo de liberación nacional Y otros dicen que no, que por el contrario, que más bien disminuyeron la cantidad de alcaldías Así que esto es un recaso para liberación Entonces yo quiero hablar con usted Tino para que usted me haga el análisis correspondiente de esto De la campaña, sobre todo, del triunfo Beniblanco ¿Cómo están, Constantino? Bienvenido aquí a... La tuya, la mía, la de tu madre y la de toda tu descendencia ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, doña Camelia Qué gusto saludarla Amor ahí, títico Encantada aquí de saludarle a usted Bueno, esto se puede hacer una lectura en la cual me parece que hay que enfocarlo en dos sentidos A ver Primero que liberación nacional ciertamente pues podríamos decir que pues perdió alcaldías porque tenía 50 Pasó a tener 42, en este caso perdió 14 cantones, recuperó 6 de las que pues en algún momento han perdido Y pues podríamos decir que haciendo un análisis y tomando en cuenta que hace 8 años no está en el poder ejecutivo El partido de liberación nacional podría considerarse entonces que es una victoria Sin embargo también hay que hacer la lectura que perdió en algunas alcaldías Y evidentemente pues esto genera también algún tipo de... Ahora Tino, ahora Tino hay otra cosa importante también Ahí todavía están en tela de duda Unas cuantas alcaldías porque están así Pues prácticamente de tú a tú con la gente de la unidad social cristiana Y hasta que se haga el conteo de votos ya manual Conoceremos si le corresponden a liberación o a la unidad Que son las que ahí están en ese momento por unos 38, 40 votos de diferencia Entonces también eso también va a influir Bueno pues me parece que la diferencia al final tendría una incidencia ínfima En cuanto a lo que van a ser los resultados finales No obstante y tomando en cuenta el nivel de abstencionismo que existe en estas elecciones municipales Si hablamos de que Liberación Nacional obtuvo 352.736 votos Es una cifra que ellos están manejando como positiva de cara a lo que podrían ser las elecciones presidenciales Mijo, 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 me están entrando 4.899 mensajes Oiga, oiga cómo suena Y me están preguntando aquí Dígale a Constantino Tino Urcullo A Constantino Tino Urcullo Que le pregunten a él Pregúnteme a Tino si esto es una radiografía de lo que eventualmente podría ser el panorama en el 2022 Digo yo, digo yo Oh my gosh, oh my gosh Bueno, pues en alguna medida podría decirse que esto se trataría de una radiografía Principalmente porque aunque hay un gran nivel de abstencionismo Podríamos eso sí establecer de que hay un partido que se está postulando como Con algún liderazgo como Liberación Nacional El resurgir de un partido como la Unidad Social Cristiana Y obviamente la política es muy cambiante Y hay momentos claves En este momento el gobierno En el caso del PAC Está muy impopular por diversos temas Entonces pues no podría decirse Bueno Constantino, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí directamente En La Tuya y la Miela de Tu Madre Y la de toda tu decendeja Fíjate vos Hernández que tenemos algo muy importante ahí Pero lo que es la vida Mientras hay mucha necesidad en algunos lugares Fíjate vos, el derroche hay en otras partes Y esto es normal en la vida, ¿verdad? Eso pasa Las botas que usó Shakira Están valoradas en 20 mil dólares 11 millones de colones Fueron las botas que usó en este espectáculo del superpazo 11 millones de colones, unas botas Yo quiero hablar con Cintia de la Opa Que conoce tanto de esto Me hable un poquito Póngala ahí Ahí está Y yo quedando unos zapaticos humilditos, humilditos ¿De cuánto? 500 euros Dijo aquel Sí, corto Dijo, es corto Unos zapaticos humilditos que andamos nosotros aquí Y ella gastándose 20 mil dólares en unas botas Bueno, Cintia de la Opa Bienvenida aquí a Soli, soli, doña Cabe ¿Cómo están? Costa Rica, hola O sea, demasiado cool Me parece súper lindo que ya comiencen a comentar estos datos Porque, o sea Come on, chicos Estamos hablando del Super Bowl O sea, no es ahí como que el medio tiempo del clásico O sea, guardando las distancias Sorry, ¿verdad? Y dígame una cosa Y digamos ahí que digamos con unas botas de 20 mil dólares Shakira No sé No sé Es un tema así De tanta trascendencia en el mundo Entender las botas de 20 mil dólares Sí, o sea Diseñadas por Daniel Jacob Son extravagancia pura O sea, J-Lo también se dio el lujo de vestir A Donatella Versace O sea, estamos hablando de otro nivel, ¿ok? Diseñadores O sea, son las grandes ligas Entonces, sí es importante O sea, no es como que ponerle escarchita al traje Como que si fuera el festeal de la luz Y ya Ya, ya Guardando las distancias del caso ¿Usted ha visto algunas botas de esas personalmente en la vida? Este, mi estimada Cinta de la O O sea, a ver Te digo sinceramente O sea, así es igual No porque son un diseño exclusivo, ¿verdad? Aplicados uno a uno Los cristalitos de Swarovski Y todo esto Pero sí he tenido la oportunidad de ver Piezas únicas ¿Verdad? Que son así como ¡Wow! ¡Velas! ¡Velas! Nada más No, sí he tenido Lo que pasa es que sí he tenido Pero a veces no vale la pena Ni siquiera como invertir tanto Porque tal vez no tienes una ocasión Que esté a la altura para eso Pero que podría comprarlas Obvio que podría tenerlas ¿Verdad? Importante, quiero comentarles un detallito Ajá Es súper chiquitita y además No se ha operado sus senos No tiene implantes de mama Como la mayoría de artistas Entonces ella sigue siendo planita arriba Recurren a las barbizas No sólo para disimular Sino para aumentar el volumen De esa zona de su cuerpo Y se vea espectacular Espectacular A mí me encanta Súper divina Bueno Cinta, muchas gracias Por haber estado con nosotros Con este gran aporte Con este gran aporte De los 20 mil dólares Para servirles De las botas de Shakira ¿Qué pasó? Oiga, oiga, oiga Hay dos pero sin botas ¿Qué pasó, Cristán? No, no, digo yo No es que venga a defender a Shakira Pero también podemos hablar De la cantidad de escuelas Que ha construido en Colombia Para ayudar a los niños Exactamente Tiene muchas fundaciones, ¿verdad? Una fundación Y ha construido varias También podemos hablar De que evadió impuestos, ¿verdad? ¿De qué? De que evadió impuestos en España Tenía un problema ahí Con el contador Pero sin botas Pero las botas Le metió en los gastos Ocupaba gastar 11 millones Y compró las botas ¿Qué? No, no, yo sé Ocupaba gastar 11 millones Y compró las botas Exactamente Bueno ¿Dónde ni ya? Este ¿Qué tenemos ahí, Hernández? Tomate un leaf Tomate un leaf Camelia Para que estés tranquila Y recibas más mensajes Tomate un leaf De limón Toronja Jengibre Es el que tenemos hoy Delicioso leaf Nuevas bebidas instantáneas Leaf ¿Qué saben? A lo que nunca has probado Una combinación exótica De frutas Con extracto natural de stevia Y es baja en calorías Como a usted le gusta Camelia Nuevo leaf Descubrí tu sabor Gracias Hernández Bueno Me llama por favor Al ministro de Hacienda Y si no me contesta Al ministro de Hacienda Me llama al señor José María Villalta Diputado Quiero hablar con él Del asunto De que el ministro de Hacienda Va a comparecer Ante los diputados El lunes Por el asunto Del aumento En el déficit fiscal Que estuvimos conversando La semana pasada ¿No contesta? El ministro no contesta Llámeme por favor Ahí a Villalta Al diputado Villalta Quiero hablar con Villalta Para que me diga Que le van a preguntar No contesta Villalta Llámeme entonces A doña Rocío La ministra Llámeme entonces Al presidente A don Carlos Alvarado Quiero hablar con don Carlos Alvarado Tampoco Nadie está trabajando Llámeme a los pirulos Quiero hablar con ellos Tengo una presentación Ahí Un show Quiero contratarlos Villalta Correo Cañero Llámeme a Cañero Quiero hablar con Cañero Hablar con alguien Callate No está Cañero Tampoco Ahora sí voy a A Villalta Ahí está Villalta ¿Cómo está señor diputado? Qué gusto Tenerlo aquí Empelando el ojo En nuestra voz Muy buenas tardes Doña Camelia Acá estamos Para lo que necesites Realmente estamos Trabajando duro En la asamblea legislativa Y queremos Obviamente Dejar un glano de arena En esta administración En esta oportunidad Como diputado Del Frente Amplio Estamos totalmente Comprometidos Con la causa Costa Eficiense Doña Camelia A ver Dígame una cosa Señor diputado Villalta ¿Qué le van a preguntar Al señor ministro Si él ya dio las declaraciones De el aumento Del déficit Que es de los más altos En los últimos 10 años Primero quisiera felicitar Al señor Pedro Muñoz Que fue el que convocó Y que con 41 votos Se decidió llamar Al Rodrigo Chávez Al señor Rodrigo Chávez Ministro de Hacienda Pero si Rodrigo está empezando Rodrigo está empezando Y no puede defenderlo Tendrá que dar cuentas Tendrá que dar cuentas Porque tuvo que haberse empapado De lo que está sucediendo Se le va a preguntar Lo primero Doña Camelia Es a qué se debe Que se haya aumentado Este déficit De un 6% A un 6.96% Del Producto Interno Bruto Y ya que nos haya explicado Por qué se generó ¿Qué piensa hacer Para revertirlo? ¿Qué piensa hacer Para revertirlo? Porque realmente Esto es preocupante Y que venga Que venga Don Rodrigo A darle cuentas A los diputados De la Asamblea Legislativa Y a todos los costarricenses Señor Villalta Muchas gracias Muchas gracias Por atendernos Señor Villalta Voy con llamada telefónica De los oyentes Y la gente que está Opinando En nuestra línea Whatsapp De Pelando el Ojo Que es el 70026000 Para que nos dejen audios Audios en esta línea Nada más Porque el chistán Se pone ahí En unas 500 Y entonces Esos son los audios Que ponemos Al terreno 70026000 Y en el 905 222 0000 Para hablar con ustedes Para hablar con ustedes De esos temas O del tema Que ustedes gusten A ver Hernández Porque ya vamos Con llamadas Bueno Siempre estamos de su lado En repuesto gigante Por supuesto Así que si usted Le dieron ya la lista De repuestos del carro Lo que usted necesite No se me asuste Con los precios Vaya repuesto gigante Que estamos de su lado Le va a rendir Más el dinero Y va a salir satisfecho Satisfecha Con el apoyo Que van a brindar En repuesto gigante Todos gigantes Solo el precio chiquitillo Solo el precio chiquitillo Nada más Gigante exactamente Hola buenas Adelante lo escuchamos Bienvenido aquí En los ratos Hola Camelita Chao chao ¿Cómo me le va? Muy bien ¿Y vos Camelita? Aquí muy contenta De escucharla usted Ah yo también Camelita A ver cuénteme Camelita vos Que sos un perro traba A ver si puede llamar Al señor Johnny Araya Porque le van a bajar 6 millones A partir del primero mayo A ver que piensa Ah bueno Me encanta Me encanta Ya vemos a Johnny Ya vemos a Johnny Que va a decir Que está contento Que está contento No solamente por eso Y no también porque se va a pensionar Ya vemos a Johnny Pero voy con otra llamada No contesta Bueno Voy con esta otra llamada Y después llevamos a Johnny Aló muy buenas Adelante Oigan al aguacero Aló Aló ¿Cómo está? Filosa No le oigo Que filosa que está No pues perdón Otra llamada Aló buenas Adelante Lo escuchamos Claro que sí Viene Viene Ah ese es Cañero Ah Cañero ¿Cómo está Cañero? Padre Mix Mándeme de la hacienda De los tres cochinitos Está jodido Bien jodido Es que él quería decir Padre Mix Costa Rica está feliz Ah eso era No dice Cañero Ah bueno Padre Mix Costa Rica está feliz Bueno vamos con otra llamada Otra llamada Hola buenas Hola buenas Llámeme a Johnny Quiero hablar con Johnny Quiero hablar con Don Johnny Araya Para que me cuente No solamente lo del salario Que es lo que le preguntaba al señor Sino sobre todo ¿Qué va a hacer Por San José? No no Ya quiero hablar con él ¿Qué es lo que va a hacer Por San José En estos cuatro años? Buenas tardes ¿Cómo está Don Johnny? Mucho gusto saludarlo ¿Con quién hablo? Camelia Llanta Para servirle a usted Buenas tardes ¿Cómo está Doña Camelia? Encantado Saludarla Felicidades Felicidades primero que todo Saludarla Saludarla San Pablo de una vez Es parte del personaje A ver dígame Don Johnny ¿Qué va a hacer por San José? ¿Qué es lo que le pregunta a la gente? ¿Qué es lo más importante? Bueno En primer lugar Quiero decirle a toda la gente Que estoy muy contento Muy contento De que me vuelvan a elegir Por quinta vez Sin embargo Esta será la última vez Ya que me retiro De lo que es la alcaldía de San José Cuando termine este periodo Y bueno Me voy a mantener en la política Yo creo que tengo muchísimo Que aportar en la política Sin embargo En este caso Pues me voy a retirar De lo que son las alcaldías Cuando termine este periodo Que ahora Volveré a comenzar El primero de mayo Y bueno Muy contento Con todos los costarricenses Que me eligieron de nuevo Bueno Johnny Muchas gracias Muchas gracias por atendernos Mucha suerte Y ojalá que de verdad En todo lo que usted ha dicho Que va a hacer Este lo haga Especialmente en la ciudad tecnológica Que es lo que me parece Que es más importante Estoy feliz Ah es que está feliz Estoy feliz Está jodido Bueno Muchas gracias Don Johnny Por estar con nosotros Aquí ¿Ah? Hacerle explota La jupa Otra llamada A lo buenas Hola ¿Cómo están? Muy buenas Adelante Le escuchamos Hola Buenas Háganme un favor Pregúntenle a Tomatón ¿Por qué está en guineo? ¿Por qué le gusta el guineo a Tomatón? El chineo no Que porque Le gusta el chineo Ah bueno ¿Por qué le gusta el chineo? Ok Pregúnteme a Tomatón Que por qué le gusta tanto Que lo chineen Yo soy muy tierno Vámonos 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 Haciendo voz de sádico Yo soy muy tierno Yo soy muy tierno Yo soy muy tierno Dice Sí, no, no Que no se ayuda No sea tan huevo Tomatóncito Voy con la última llamada Por favor Qué vergüenza Y deje estar hablando tanto Ahí a El chita ¿Cómo era? A Alison A Alison Sí No se confíen mucho Ahí con Tomatón Hola, buenas Hola, buenas ¿Cómo está? Bien, bien Nada más para ver Si Tomatón nos dice De la aplicación que él bajó Que puede bajar fotos Y de acompañante ¿Y qué? Que él baja las fotos Y pone un acompañante mujer Que parecen reales Como el filtro del perro Es un montaje Como el filtro del perro Que hay en Instagram Exactamente No, no, no Pero no, no Las fotos que sale con las amigas Si son reales Son reales ¿En serio? ¿En serio? ¿Las fotos son las amigas? ¿Las dos? ¿Son reales? Con plata ¿Quién no? No, no, no No, no, no No, no, no Glen, Glen Si tiene muchas amigas No, no Él invita Él invita No Él se va a puros almuerzos Igual que aquel otro No, no, no Va a estar fuera del país Sí, Glen va a estar fuera del país Y él ha acompañado Y bien acompañado Y se lo llevan Es cierto eso, Tomatón Es cierto eso Y... Se lo llevan La próxima semana estaremos fuera Vamos con unas amigas Unas amigas De paseo Me encanta que disfrute Tomatón Se merece esas vacaciones Sí, se lo llevan ¿Dónde va? ¿Dónde va? Glen ¿A dónde va? Fuera del país ¿A dónde? ¿Pero a dónde? No, porque sí No puedo dar pistas No, no No puedo dar pistas Muy bien, Glen Es sincero esto Y todo lo que dicen es verdad Yo cuando sea grande Quiero ser como Glen Bueno, Tomatón Lo felicito Aproveche Hay un dicho que dice Juventud divino Divino tesoro Pero ¿y ahí qué? 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 ¿Qué lo dice? ¿Y ahí digamos qué? ¿Cómo aplica ahí? De con la... Con la juventud No, no, no Pero... Muy bien, Glen Tesoro Imagínese eso Lo llevan fuera del país Unas amigas Sí No pagan nada Unas amigas lo invitan Ellas pagan todo Se lo llevan a pasear a él Varios días ¿Cómo es? ¿Sugar qué? Sugar mami No, no, no Cougar se puede decir Cougar mami Cougar mami Cougar mami Oh, no sé No sabemos si será un... ¿A Cougar? La ventaja de no ser feo Esa es la ventaja de no ser feo Ahí lo está ¿Qué pasó, Tomatón? La ventaja de no ser feo Ese es mi amigo Sí, no Ese es mi amigo Nadie ha dicho que yo sea feo Bueno, Hernández Ya se me acabó el tiempo Mejor terminar La gente está pegándose las víctimas Era idéntico a Kiko Sí, doña Camerilla Tenemos que irnos Y agradecerle a usted Por su presencia ¿Verdad? Que siempre nos encanta tenerla Chau salgo No, esque de irnos a las víctimas